Bueno, ¿qué está pasando en todo esto en el oficialismo? Dice, en mi ley, esta presencia de los tucumanos que aparentemente tuvo mucha repercusión. Bueno, yo creo que estamos atravesando un momento muy complicado, o el gobierno nacional está atravesando un momento muy complicado, es decir, está tratando de llevar adelante las reformas que estima necesarias, pero que la sociedad está con poco margen, porque realmente, si bien nada es responsabilidad de este gobierno, yo creo que está haciendo las cosas muy bien en ordenar la economía, bajar la inflación, terminar con el déficit, achicar el Estado, es verdad que la gente le está pasando muy mal y está muy complicada. Creo que, bueno, que está en ese momento, has visto detenciones, y desde el punto de vista político, me parece que está tratando de sumar gente, o sea, de generar como consensos mayoritarios, y bueno, y en Tucumán creo que hay como, todo el mundo ahora es liberal, has visto, como que todo el mundo se quiere subir a la ola, y si le va mal al gobierno se van a bajar de la ola, porque, a ver, me parece que tiene que ver con conveniencia, o sí, que están especulando políticamente si me conviene estar de este lado, el del otro, no creo que haya tanta convicción en cuanto a las ideas que se defienden, pero, bueno, me parece que el desorden viene por ese lado, es decir, todos están tratando de ver cómo se acomodan, el gobernador se hace liberal, pero de acá no sube impuestos, se hace que vota de una manera en Buenos Aires, pero cuando viene a Tucumán sigue con la fiesta del gasto, no ordena las cuentas públicas, no hay transparencia, la reforma de la constitución quedó totalmente planchada y dormida, de hecho nosotros invitamos a todo el mundo a comprometerse en el pacto de septiembre, o de última, si no se querían comprometer, que digan, bueno, che, ¿cómo estamos en relación a la reforma electoral, constitucional, la baja del gasto? ¿Cuál es la postura de ustedes? Nuestra postura es que era imprescindible, lo venimos diciendo desde el primer día, lo viene sosteniendo Sebastián Murga, que era necesario reformar la constitución para hacer esta provincia viable, que no podemos seguir votando como votamos, pensar que Alperovich y sus secuaces diseñaron este sistema para quedarse para siempre, y de hecho lo están logrando, y ahora el gobernador se hizo el que hizo una amague, y el pacto de septiembre no solo a estas reformas no se comprometen, no es que el gobernador y el peronismo, pero también todos los que se dicen que defender estas ideas, nadie se quiere comprometer, nadie quiere firmar, nadie se quiere presentar, nadie quiere decir, yo también creo que hay que terminar con los acoples, vamos a fondo, y de última... Pero aparentemente todos están de acuerdo que sigan los acoples. Mira, no, supuestamente todos dicen que hay que terminar con los acoples, después ahora se quedan callados, y cuando nosotros decimos, che, no esperemos la reforma constitucional, nos comprometamos nosotros como dirigentes políticos, para decir, bueno, no tengo la cláusula antinepotismo, pero yo me comprometo a no poner a todo mi pariente, mi mujer, mi hijo, ahí, en las elecciones, pero nadie hace nada, nadie se quiere comprometer. ¿Cómo dice nadie? ¿A quién se refiere? Nadie. Nadie. ¿Radicales? Nadie. Nosotros hemos invitado, vengan, firmemos esto, nos comprometamos, nadie lo quiere firmar. Nadie. Vamos a la oposición. ¿Cuál es el futuro? Campero, Catalán, usted, para el año que viene, o esta gente que era, que estaba en el municipio, y ahora también pasa, se integró a la, Libertad Avanza, ¿cómo, cómo es la historia para diputados? Mira, nosotros con Creo tenemos un proyecto muy claro, ideas muy claras, entonces cuando, a veces nos dicen que estamos muy cerca del presidente, nosotros decimos que estamos muy cerca de nuestras ideas, que solo en muchos lugares coinciden, nosotros tenemos un proyecto muy claro, nosotros cuando nos fundamos decimos, nuestro máximo referente, y la persona que tiene que dirigir los destinos de los tucumanos, ir a la casa de gobierno, es Sebastián Murga, porque es la única persona diferente a todo este sistema, y nos dicen, bueno, es un outsider, sí, ok, pero mi ley también era de afuera, ¿por qué tenemos que pensar que el que hizo, todo el camino ese de ser 30 años legislador, después concejal, después intendente, es el que tiene que manejar los destinos de los tucumanos, porque el presidente pasó de diputado a presidente, y nosotros creemos que Sebastián tiene esas características, y para el año que viene, nosotros decimos, queremos renovar la banca de Creo, porque estamos convencidos de que hemos podido defender, a pesar de que éramos uno, un monobloque, que nos han dicho que no íbamos a hacer nada, que no íbamos a hablar, que no nos conocía nadie, o sea, hemos podido escribir la ley bases, 25% de la ley bases la hemos escrito nosotros, y trabajamos en las comisiones, y ahora estamos por sacar ficha limpia, con agregados que nosotros hemos tenido en nuestro proyecto, y estamos trabajando en una ley pyme que está avanzando, entonces hemos sido claros para lo que hemos venido al Congreso. ¿Cómo se van a conformar en los frentes, o cada uno por la suya? ¿Cómo va a ser? Yo creo que es muy precipitado pensar de cómo va a terminar de cantando, obviamente hay una afinidad de Creo con la libertad avanza, pero nosotros vamos, nosotros seguimos, el que se quiere subir al tren que se suba, pero el tren de Creo salió, salió hace rato, y ya partió, y tenemos acá el objetivo, que es ocupar los lugares de poder, porque estamos convencidos que desde ahí se cambian las cosas, porque vos podés tener muy buenas ganas de cambiar Tucumán desde muchísimos lados, desde el privado, desde una ONG, pero las cosas, las decisiones, la forma en que los tucumanos vivimos, es una consecuencia directa de las decisiones que se toman. ¿Usted tuvo el asado el domingo? Sí. ¿Es cierto eso que se dice de campero, que le llevó un vino, que pidió hablar, ¿es cierto eso o es invento? Hay cosas que sí son así, pasaron así. ¿Cuál por ejemplo? Nada, llevó un vino, pidió hablar, eso sí. ¿Te habló? Sí. Nada, me parece que no es muy importante, lo importante es que, también yo creo que se disfrazó como, che, se juntaron a festejar, yo no tengo nada que festejar, yo no me junté a festejar absolutamente nada, fue la decisión más difícil que tuve que tomar desde que asumí como diputada, obviamente que me duele, la situación en la que estamos, pero también tengo que tomar decisiones difíciles y saber que con las mismas, que hay un proyecto para sacarnos adelante, implica tomar estas decisiones difíciles, pero no me parece que haya nada para festejar, fue muy difícil, muy muy difícil. Ahora, la postura, ¿cuál era difícil para usted? ¿Ir al asado o haber votado en contra del jubilado? Haber votado en contra del aumento, porque obviamente sabía que no había plata, que le hacía un agujero al presupuesto, que esto nos llevaba a la debacle, confío en este plan económico, confío en que los jubilados iban a cobrar cero, pero cero, o sea, si esta termina de quebrar el sistema y Argentina no remonta, no hay posibilidad, ni para los jubilados, ni para los chicos, ni para los maestros, ni para nadie. Usted ya lo mencionó que va a Murga, de candidato a gobernador, ¿y cómo lo ve a Campero? ¿Cómo ve a Catalán también, que quiere empezar a ser candidato a gobernador? No sé Catalán, pero Campero sí ya dijo que quiere ser candidato a gobernador. Bueno, puede serlo, nosotros vamos y tenemos el mejor candidato. Se alargan. ¿Perdón? Ustedes se alargan, sí o sí. Gracias, doctora. Gracias por venir. Señores.